Anoche no volví, lo que hice fue llorar Llegué al anochecer y vuelvo a padecer esta separación Eterno insomnio es, no tengo curación Me siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor Y ahora es, al revés, no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente está Aunque no estés aquí El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir Mua, 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 m Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor Y ahora es al revés, no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente está, aunque no estés aquí El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir Anoche dormí